La antigua cerveza, la tropical, la original, que se fabricaba en Cuba antes de la revolución de 1959, regresó aquí a la ciudad de Miami con este hermoso diseño del seatback. Y miren el precio, 10 dólares con 99 centavos. Tenemos un diseño original. Regresa la nostalgia aquí a la ciudad de Miami con esta, la cerveza más antigua que se fabricaba en Cuba, la tropical que fue expropiada en el año 1959 cuando llega la revolución socialista comunista a la isla. La fabricada, aquí en la ciudad de Wingwood, en Miami-Dade County. De venta, acá en los supermercados sedanos.